Gorda, ¿viste mi celu? ¿Qué pasó? Acá está, infiel. ¿Y ahora qué hice, gorda? Ah, ¿y ahora qué hice? Vos sabrá lo que hiciste, infiel. Mira lo que dice. Papito, te espero mañana. Me haces falta. Pero está bien, si quieres, andate con esa. Andate con esa porque yo no te quiero ver más en esta casa. Digo, esto de ponerte tóxica te ciega también, ¿no? Pónetelo al de ojos. Mira lo que dice. Grupo de tercero, del niño. La profe dice, papitos. ¡Papitos! No se les olvide de venir mañana, sin falta. En la reunión del nene, mañana en el colegio. Pero no me podés dejar en paz vos. No, no, no puedo estar feliz. ¿Por qué? Bueno, bueno, bueno. Igual, igual, igual. No. 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 ¿De dónde habrá sacado cachete en la placa? ¿Toma, papi? Ah, gracias, campeón. Fuiste tú. ¡Me compra! Maldita vendedora de colchones. Me arruinó el video. Vamos de nuevo. Fuiste tú. Llegaron los helados. Lloré, garón, lloré. ¡Maldito heladero! ¡El puerto! ¿Por qué no quedas a la niña en otra cuadra? ¡Tú se lava! Fuiste. Tenerte fue una foto tuya. ¡Puerto! ¡Déjenme cantar! Papi, ¿qué te pasa? Es que, hijo, no puedo grabarme cantando un tema para dedicárselo a tu mamá. Porque siempre hay un ruido en la calle. Ay, papi. Dame tú o no. Sí. Lo único que tienes que hacer es empezar a grabar y presionar la opción reducir ruido. Que se encuentra ahí, en la parte superior. ¡Fácil de fácil! Y nada que perturbe tu hermosa voz, va a aslinar la grabación. Y fuiste tú. ¿Y? Hubiese preferido los ruidos. Sí, soy. ¿Venga? Sí, Kiko. Yo también dibujo el mismo. A ver. Buen día, clase. Les pido que hagan silencio, por favor. Sáquenme todos el informe que asignamos ayer acerca de la física cuántica. Y también sáquenme los seis trabajos que pedí ayer a la última hora. No me pongan esas caras que ayer se los dije muy claro. Ah, saquen también la hoja para hacer el examen de química. Y de paso saquen otra hoja más, así les hago un examen sorpresa. Luego, de forma ordenada, van a venir cada uno a entregar su maqueta del planetario solar muy bien hecha. Kiko, Kiko, recuerda que a usted le toca exponer hoy solo sobre la evolución del hombre en la historia. Hoy también tenemos el taller grupal, así que por favor, levante la mano. ¿Quién no tiene grupo? Kiko, ¿me alcanzás el jamón cocido que está en la heladera, porfa? ¿Tanto tardás? ¡Ya va, ya va! ¿Cuándo vas al doctor de niño? A ver, cachetes. Sí, contame. ¿Qué te pasa? ¿Qué sentís? Bueno, pues mire, Doc. Dese cuenta que yo me estuve sintiendo muy... ¿Qué tengo mamí? Ah, sí, perdón, doctor. Últimamente me hace caca verde, tiene dolor de garganta, ganas de vomitar y hace fiebre de 39. Sí. Ah, pero ¿cuándo vas al doctor de adulto? A ver, Rubén, 30 años, malestar. Sí. Sí, contame, Rubén, ¿qué sentís? Bueno, Doc, a ver, sí. Eh, ¿puede pasar mi mujer? Cuando tu hijo come en casa ajena. ¡Mamí soy! ¡No me gusta la comida! Ay, mi amor, espera un rato. ¡Elvira! ¿Qué? ¿No le freís un poco de papas fritas a mi gordo? ¿Le cae un poco mal el arroz? Ah, pero, mamí, ¿de antes? No me gusta la comida. Bueno, mi amor, Elvira, tu hermana, ¿lo puedo llevar un ratito al nene al baño, por favor? Sí, pasa. Dale, gracias. ¿Qué hay en el baño, mami? Juguetes, mi amor. Vení que te muestro. ¿Y tus juguetes, mami? ¡Me voy a matar, pendejo! Mami, es que no me gusta la comida de la tía tía. Si hay caca, comes caca. ¿Cachetes? ¿Mami? ¿Esos audífonos son tuyos, hijo? Ah, sí, son míos. ¿Me los prestás para escuchar música? ¿Tú vas a usar eso? ¿Me los prestás, sí o no? Ah, no, sí, sí, úsalo. Ah, no me los vas a alcanzar. Mami, estás a 10 centímetros de los audífonos. Vos sos más joven que yo. Yo soy tu madre y no me los puedes alcanzar. Gracias, mi amor. ¿Se escucha muy fuerte, eh? Sí, sí. ¿Cuánto te costó? ¿Me los desganzaron? ¿Qué? ¿Qué me los desganzaron? ¿Cómo? ¡Me los desganzaron! ¿Y para eso me gritás? ¿Pero no estás escuchándose la voz, carajo? Anda, tráeme un vaso de agua. Sí, ya voy. ¿Natural o mineral? ¿Qué? ¿Mami? ¿Qué pasó? ¿Viste el corta uñas? ¿Para qué? Para lavar los datos. Ah, burbu, brasil. ¿Mami, pero para qué sirve el corta uñas? Toma, no me lo pierdas. No, mami, cállate, tranqui... No, mami, cállate, tranqui... Si no es así, se me desaparece el control. ¡Al fin! ¡Ya estoy listo! ¡Vamos a pasear en visita! Es sábado y si no es así, se me desaparece tu viejo. ¡Suéltala, maestro! El arco volcó el reloj que tenía la... ¡Maldito esa no, baboso! ¡Ay, para mí! ¿Es un día especial? ¡Hoy salió con la noche! ¡Ay, maldito esa pasó de moda! Yo quiero perrearte y fumarme un blon. Ver lo que esconde ese pantalón. ¡Esta sigue! ¡Ay, ya cállate que me desesperas! Profe, ¿sí, Josecito? Mi abuelo vivió 90 años. Eso es un montón de tiempo. ¡Uy, eso no es nada! Mi abuelo vivió 109 años. ¿109 años? Sí. ¿Cómo lo hizo? Mi abuelo todos los días se tomaba una botella de whisky, una botella de los vinos de los más añejos, se alimentaba con los mejores quesos y jamones, comía langostas, comía sushi, comía fruta, se fumaba 5 cajetillas de los cubanos, de los más finos, andaba en Lamborghini, se paseaba por todo el mundo y siempre con mujeres. ¿Todo eso? Sí. ¿Y podría haber vivido mucho más? ¿Y por qué no vivió más? Tocó matarlo porque salía muy caro. Claro. Háblale. Papi. ¡Háblale fuerte, hijo, sin miedo! A mí, pero no es importante. Rubén, el nene te está hablando. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, hijo? Mira... ¿Qué pasó? ¿Te acuerdas cuando me dijiste que no tocara el auto? Sí, me acuerdo, como si ayer te lo hubiese dicho. ¿Ayer me lo dijiste? Ayer. Ah, bueno, ese no es el chiste. La cosa es que... Sí lo toqué. ¿Cómo que tocaste el auto? Espérate, espérate, sigue en tu celular. No solo lo toqué, sino también lo manejé. Manejástela. Espérate, espérate. No solo lo manejé, también lo choqué. ¡Lo tocaste el auto! Espérate, espérate. No solo lo choqué, sino también me quitaron el auto. ¡Espérate, tranquilo! Lo mejor es que yo no voy a pagar. Oye, al menos eso. ¿Quién lo va a pagar? ¿Tú no vas a pagar? ¡Yo lo voy a pagar! Oye, ¿cuántas están dos sedados? Doscientas pesos. ¿Y el que estaba desventido ahí? A ver si te lo regalo. ¿Me desvites tres? ¿Qué haces? ¿Atistándome? ¿Por qué? Por nada. Y apurate que vas a llegar tarde. ¡Buenas! Hola, buen día. ¿Cómo le va, señor? Vengo a comprar de un foco. ¿Focos? ¿Lamparitas? Sí, sí, foco. Lamparita, como se llame. Como el nombre se hace para poner a mi pieza. Sí, sí. ¿De cuántos watts? Pues, de muchos watts, porque voy a prender la guaparada, voy a prender la guaparada, voy a prender la guaparada. ¡Mami! ¡Cachetes! ¡Mira! ¡El celo de papi! ¡Revisalo! No, 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 cachetes, lleva eso donde estaba, ¿querés? ¿Mami, vas a rechazar a tus instintos tóxicos? ¿Pero es qué? ¿Vas a rechazar la oportunidad de conseguir algo? Sí, pero bueno. ¡Cachetes! ¡Dome eso! ¿Y tu papá? Está dormiendo. ¡Papi! ¡Papi! ¡Papi, levántate! ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Tu celular? Acá está. ¿Acá estaba? Lo tiene mi mamá. ¿Pero en qué momento? ¿Qué pasó? ¿Te lo puedo escuperar? Gracias, hijo, démelo. Son cinco mil pesos. ¿Qué? Mil tengo. ¿Tampoco vale tu matrimonio, papá? Bueno, tráemelo. ¿Listo? Mami, 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 papi, se levantó. ¿Ten rechazo? Sí, dame eso. Aquí está. Gracias, hijo. Eh, dos cinco mil pesos. Gracias. Señores, buen día. ¿Ustedes qué habían pedido? Yo pedí un trago y ella la botella. ¿Una botella entera? Uy, qué abusiva. Abusa siempre que estoy con ella. También me pidió ocho hamburguesas para llevar. Hazle caso si no te estrellar. ¿A quién me va a estrellar a mi hija? Nos agarramos de los pelos las dos. Vení, papá. ¿Quiérate ahí? Sos una basura. Inútil. No servís para nada. ¿Qué? No te sirvieron nada, ¿no? Señor, su hijo tiene depresión. ¿Tiene idea de por qué? Por la play. ¡Póneme, te amo! ¿Por qué vieron con quien amos y todos los hombres con los que se liban unos perros? ¿Qué no vas a decir nada? ¡Miau! ¡Miau, play! ¡Gasu y gato! ¿De qué murió? ¿En una pelea? ¿Vos cómo sabes? Ahí dice, se perdió. Pero no dice, confío. Mami, ya está Netflix para que puedas ver la serie que te gusta. Ay, gracias, mi amor, ya voy. Toma. Solamente tienes que prender el modem, prender el router, configurar el internet, poner Wi-Fi, poner la contraseña muy bien, prender la Play y poner Netflix. Ah, pero me dijiste que ya estaba la serie. ¿Sabes? Así me siento yo cuando me llamas a comer y tengo que poner la mesa. ¡Ajate, madre! No, 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 no. ¿Qué es mi mamá? ¡Vamos, hija! ¿Cómo es esta? ¿Cómo es pan? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué haces? ¿Dormir otra vez? Tenés que dar el show ¡Eso es verdad! Y eso no es todo ¡Nos vamos de gira! ¿Qué? Y tengo la lista Vos a la resistencia corriente La plata cañuela No arme el plata ¿Y la quiera internacional ¿Para cuándo? Sí Nos vamos a mi país natal ¿Cuál? Perú ¿Pero cuál? Bueno, explícale vos Machu Picchu, Ceviche ¡Ah! ¿Pero no hubieran dicho antes? Y nuestro primer destino Es acá, en Perú Amigos de Perú El día 26 Nos vemos ahí Cognición, cachetes ¿Vas ahí? Permiso Amigo ¿Para qué querías verme? Pasa ¿A qué hora salís vos de tu casa? A las 8 Como todos los días Bien, son las 9 de la mañana Vos sabías que de acá Desde mi oficina Se ve tu casa, ¿no? Sí, allá está La de verde Ponételo a la vista Y mira ¿Quién es ese que entró a mi casa? Besó a mi mujer ¿Qué le pasa? Yo quería que vos lo vieras Siempre te hace lo mismo Hermano, están en mi habitación Qué guacha eso conmigo No lo hace Hermano, préstame tu ventanal Para mañana a las 9 de la mañana Campeón de tiro, ¿no? Nacional, continental y mundial Quiero que le dejemos un recuerdito a mi mujer 50.000 por tiro 50.000 Ah, prefiero que me siga poniendo los cuernos Bueno No, no, para, para, para Mañana en la oficina de mi amigo Quiero que le pegues un tiro a ella en la boca Para que nunca más ande besando a otro Y a él un tiro en su parte íntima Para que nunca más toque a la mujer ajena Son 50.000 por tiro Vamos Tanto campeón de tiro Tanto campeón de tiro Y tanto dudas en tiro Para, para un ratito Que parece que te ahorras 50.000 pesos, ¿eh? ¿Buenas? Sí, diga Ah, oye ¿Me da un sostén para mi mami, por favor? ¿Qué talla? ¿Cómo que talla? ¿No es una talla única? No, no, no es una sola talla Vienen en copas Copa A, copa B, copa C, copa D, copa E y copa F Ah, no Yo no quiero un abecedario Yo quiero un sostén Así la diferenciamos ¿Y cómo las diferencias? Mira, copa A es Algo Copa B Buenas Copa C Caramba Copa D Divinas Copa E Copa F Falsas Son todas falsas Mami No hay para ti Compraría un palco en tu ventana Saca esa canción que la escucho por todos lados Me tiene cansado Sácalo, sácalo ya Que te juro me lo guardo con dolor Aunque me salga Corazón ¿Era que no te gustaba? No me gusta, pero ya que lo pusiste Déjalo ahí No, 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 sácalo, sácalo, sácalo Bueno, y lo saca Me daría tan vergüenza Que te dieras cuenta ahora Que no puedo ni mirar de qué en lo que es con por completo Eres el centro del cosmos Universo paralelo Me obligo a no gritar De qué te quiero, qué te quiero ¿Era que no te gustaba? Es un temazo, ponte otra vez, ponte otra vez Un universo paralelo Ok, abran sus laptops Cinco maneras de rasgarse el culo No me... Salta de mi clase Canto de vuelco Yo cuando no estoy haciendo nada Ah, pero cuando me están robando Ya perdiste, cachadito, cachadito Dame el celular, dame el celular No, 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 no tengo celulad No tengo Dame el celular Te digo que no tengo No me debises Hermano, ¿cómo no vas a tener celulad? Hermano, ¿no tengo celulad? A vosotras, jamalca, limón, tamarindo No, yo quiero ¿Cuánto está de 50 pesos? A 50 pesos Ah, pues sí, ¿verdad? Bueno, dame una de piña No tengo de piña ¿De qué tiene? Jamalca, limón y tamarindo Bueno, dame una de jamalca Ok Y dame una de piña Que no tengo de piña ¿Qué tienes? Jamalca, limón y tamarindo Bueno, dame una de jamalca Ok Otra de limón y otra de piña Que no tengo de piña Ay, no te enojes Dame la de piña ya Ay, que no tengo de piña Amor, ya me voy porque los chicos me están esperando, ¿vale? Bueno Papi, pero qué guapo, ¿te ves? ¿En serio? Sí Ponte ahí para sacarte una foto Sácame una A ver, quédate ahí Pero párate bien No, no, párate bien A ver Ahí Listo Mira qué hermoso saliste Esa Qué bien me veo, ¿eh? Gracias, hijo Bueno, te veo más tarde Chao Me imagino que estarás apurado Porque Camila ya está lista, ¿no? ¡Se murió! ¿Mami? ¿Ya llegué? Trajiste todo Sí El arroz La salsa El café Los fideos El foco Mis zapatillas Es imposible ¡Hasta un ateo te traje! Nunca me había hecho el mandado bien Esto no puede estar pasando Mi mami Mi mami cada vez que me pide que haga algo Cachetes ¿Mandy? Doblame por favor toda la ropa que te haces Ya que lave esta mañana Ok Voy a dolarme las manos A ver Dos horas para que te laves las manos No, si te espero yo me hago vieja Y no lo haces Pero me fío, mamá Por favor, anda a comprarme un café Que vamos a merendar y no hay café Espera que me pongo las zapatillas ¿Listo, mami? ¿Ya te fuiste? No, si acá las cosas se hacen Cuando al señor le da la gana, ¿no? No cuando se deben de hacer, ¿no? No me puse las zapatillas No te voy a joder mucho ¿Me traes al menos el repasador Que dejé encima de la cama, por favor? Sí, mami Ni un repasador me puedes traer, ¿eh? Ni un repasador me puedes traer No, no hay chance Cuando tengas hijos me vas a entender recién Que apagame la luz Que vuelvo a apagar luz en esta casa Sí, ahí voy Ay, Dios Cría cuervos y te sacarán los ojos Cuando vas a tomar Después de una ruptura morosa Expectativa Toma, hermano Guardalo Yo soy depresivo y no la quiero llamar Ok, está bien, está bien Salud De Adidas Yo te amo mucho, mi amor Nunca me voy a olvidar Que yo fui el primero en tocar ese cuerpecito Esos pechos hermosos, mi amor Hola, Rubén Don Juan, qué vergüenza ¿Está su hija por ahí? Ah, pero ellas ¿Cómo estás? ¿Yo? Bien, bien Justo acá en la oficina por terminar mi turno ¿Y vos? Yo muy bien Feliz de la vida La verdad, ya no pienso en vos Me conseguí a un tipo Que es todo lo contrario a vos Con decirte que hasta huele bien Bueno, bien, bien Me alegro que rehagas tu vida Sí, así que por favor Te voy a pedir que no me llames más Pero si vos fuiste la que me llamaste a mí ¡Entonces no me contestes! ¡Bloqueame! Si querés, bloqueame El pelotón este también es un asqueroso No se bañen y le petan las patas ¡Chao! Bueno Hola, sí, buenas tardes Desloqueame que es urgente Hijo ¿Cómo te fue en el examen? Muy pocos aprobaron Y tú aprobaste La más inteligente esa cosa es ¿Aprobaste o no? A nadie le alcanzó el tiempo para responder todo Sí o no Creo que le caigo muy mal al profe A mí también me sabe un poquito, sí Toda la gente es aquí ¡Me van a quitar el trabajo! ¿Y vos no que estabas a dieta? Tú lo has dicho Estaba a dieta Pero descubrí que tengo una enfermedad ¿Qué enfermedad tenés, mi amor? Tengo una enfermedad que se llama hambre Y la gente se muere de hambre Y yo no me pienso morir de hambre ¡Ey! ¡Ya sé nada! Siempre vas a hacer la misma pregunta Kiko, decime otra cosa ¿Quién decidió tomar algo esta noche? Acá, maquillándome Buen día, caminero Buen día, ¿cómo estás? Buen día, buen día, ni nada ¿Cuándo está la cabeza de cerdo? Señora, ese es un espejo Kiko, ¿qué pasó? Mate, estoy en el hospital ¿Qué te pasó? A mí nada A mi primo Que no puede caminar Y no puede hablar ¿Por qué? ¿Qué le pasó? Nada Decid acaba de nacer Pero la co... Mami Se me quemó un huevo Ya te he dicho que no andes cocinando desnudo, Kiko Es peligroso ¿No? ¡Kiko! ¿Qué? ¿Está tu madre? ¿Se mata de quién? ¿De parte mía? ¿Qué está? Gracias De nada ¡A la cara! ¡A eso iba! La concha de tu madre, Kiko Mami Que no seas una pregunta Y quiero que me contestes Con todas las inseridas del mundo ¿Yo soy adoptado? ¡Claro que no! Puede pensar que si fueras adoptado Te elegiríamos a vos Hola Julián Te saluda tu amigo Bob Esponja Y junto a Gary Te queremos mandar un saludo Y quiero decirte Que mañana vamos a cazar medusas ¿Cómo que la vas a invitar solamente a ella? Me voy a poner celoso, Bob Que una cangreburga El primer día de clase ¿Cachetes? ¿Mami? ¿Conocés a Sevilla? ¿Cuál Sevilla? El que te pegó en la mejilla ¡Oye! ¿El primer de creo? ¿Cachetes? ¿Y? ¿Conocés a Sevilla? ¿Cuál Sevilla? El que te pegó en la mejilla ¡Oye! ¿Y a vos qué te pasó? Papi, no, espera Hay un niño que me pregunta Por un Sevilla Y cuando yo le digo ¿Qué Sevilla? Me dice que la pegue es la mejilla Bueno, bueno, calmate, calmate Calmate, calmate No seas idiota Mañana cuando vayas al colegio Le decís ¿Conoces a la loca? Y él te va a decir ¿Qué loca? La que te pegó en la boca ¡Y ganas ahí! ¡Ay, eso voy a hacer! ¡Ey, tú! ¿Ven? ¿Conoces a la loca? Sí La hermana de Sevilla ¿Qué Sevilla? Ay, oficial Estoy muy preocupado ¿Por qué? Porque hace dos días Mandaron a mi teniente A una persecución Y no lo he vuelto a ver ¡Policía, cachetes! ¡Mi teniente! Bueno, ya, 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 soltame Soltame, soltame un poquito Soltame un poquito ¡Ay, mi teniente! ¡Qué alegría! ¿Estás preocupado por mi vida? No, pero cinco mil pesos Que me debes Bueno, pero igual Hay algo más importante Que tenés que enterarte ¿Qué pasó? Tengo una noticia para darte ¡Ay, qué pasó! Una noticia que te va a poner Melancólico ¡Ay, qué pasó! ¿Qué pasó? Una noticia que te va a poner Muy, muy triste ¡Ay, no, no, no! Dígame, dígame ¿Qué pasó? Te va a poner Meditabundo ¡Ay, qué pasó! ¿Qué pasó? Dígame Tranquilo, tranquilo Me voy de la patrucha Policía, cachetes A usted no lo veo muy triste No, yo por adentro estoy tristísimo Tristísimo ¡Vamos! Vamos, vamos, vamos ¡Vamos! ¡Vamos, donde me quedo sin falta! ¡Es excelente, t Fleetwood! ¡Qué, qué, 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 qué! El mejor momento para no ser nadada ¿Cómo va, cachete? Yame pa' el segundo nivel, papi Y ahí viene Se, se ladró ¡Vamos! Vamos, vamos, vamos Escuchemos, la tata de cuatro es súper facilita Si habíamos dicho que cuatro por tres es doce ¿Cuánto es cuatro por cuatro? Dieciséis Y cuatro por cinco es veinte Ya me das a bien Seguimos con la tabla del cuatro Cuatro por cinco ¿Qué pasa? Cachetes, cachetes Susics, ¿cómo estás? ¿Supiste que sacaron al cojo de la cárcel? No, hombre Trae un arma en la mano No, hombre Y al que vea, le dispara en la pierna para dejarlo igual que él Ay, ¿y lo conoces? ¿Tienes una foto o algo? No tengo nada Pero vete con cuidado ¿Sí? Bueno, ahí te veo, eh Si es que te veo Ay, qué miedo Si yo me llego a encontrar ese cojo No sé cómo voy a reaccionar Ay, ahí viene ¿Qué hago? Si salgo corriendo, me voy a pegar un tiro en las patas Ah, ya sé Cinco tiros en la parte de la tibia en el 2005 Ah, no, yo pisé una caca aquí en la esquina Ten cuidado Mi amor Te tengo un desafío Si adivinas cuál es el palito más chiquito Te ganas cien dólares Ok Listo Gracias Pequeñas cosas que vivimos tú y yo Aquellas cosas Gordo ¿Qué? ¿Qué pasó? Ay, gordo, me duele mucho la cabeza Ay, gorda Son las tres de la mañana, dormí No, gordo, no, no Es que me estalla la cabeza Por favor, llama al médico Mi mujer que está con un dolor de cabeza intenso Dale, lo espero, doc Eh, ¿dónde es? En esa habitación, doctor Permiso, eh Sí, adelante Discúlpame ¿No tendrás martillo y clavos? Sí, sí, tengo Tome Listo Gracias Discúlpame ¿Qué pasa, doctor? Un taladro ¿Tendrás? ¿Un taladro? Sí, sí, tengo Tome Listo Gracias Perdóname ¿Qué está pasando? Una sierra eléctrica ¿Qué te pasa? ¿Estás loco? ¿Qué le estás haciendo a mi mujer? Nada, todavía no puedo abrir el maletín Hoy te voy a apostar 100 dólares A que yo me tomo primero Estos tres vasos grandes de agua Antes que tú te tomes Esos dos vasitos chiquitos de agua Ok 100 dólares Pone vos, pone vos Que vos también recibís propina Dale Yo tengo todo esto Bien, bien, bien La única regla Sí Es que nadie puede tocar el vaso del otro Ok ¿Estás listo? Sí Bien Una, dos, tres Te dije que nadie podía ganarme en este reto No puedes tocar mi vaso Recordá Mami ¿Qué pasó? ¿Me levantas este vaso, por favor? Muchas gracias, mami De nada ¡Gane! ¿Qué busca, Kiko? Estoy buscando a mi gato ¿Usted lo ha visto? Tiene cuatro patas Y dos ojos Sí, sí, ese es ¿Dónde está? Mi mami se va de fiesta Y llega a las siete de la mañana Y mi papi ¿Y vos dónde estabas? Me he quedado a dormir en la casa de mi mejor amiga ¿Qué es eso? La lista de tus diez mejores amiguitas Mi papi las llamó Y las diez les dije Aunque no Acá no durmió El que se quedó en la calle en la noche fue él Llegó a las siete de la mañana Y mi mami lo recibió Con ese sonidito de fábrica Que trae toda madre ¿Se puede saber dónde dormiste? Me quedé a dormir en la casa de mi mejor amigo Yo también tengo la lista de tus diez mejores amigos, ¿sabes? Mi mami lo llamó Y siete Le dijeron que sí Y los otros tres Le dijeron No te lo paso porque todavía está durmiendo Cuando no querías comer Niños, antes Terminame estos frijoles O los llamo al coco No, mami, sí, sí, yo iba Los llamo al coco No, por favor, no, mami, por favor Señor Coco, mi hijo no quiere comer Mira, venga, venga Ah, pero los niños ahora Terminame estos frijoles O los llamo al coco Llámalo Llámalo Si se come dos cucharadas de esta Porque día yo me comes de esto Pero llámalo No, no, come, come Ay, me prestás la colita de pelo, por fin Ah, sí, yo voy a tomar Gracias Lo quiere, ¿eh? ¿Cómo? Ahora es mía Ah Cambiamos Bueno, dale Bueno, yo repitengo este castillo Ah Lo que pasa es que a mí me vienen muchos especiales ¿Especiales? Ajá A ver Y mirá, por ejemplo Esta Ella no tiene forma nada ¿No tienes cuenta? Es un perrito La cabecita Con las dos sillas de ruedas Tan fermo, tan solo Con su vida Pobrecito Ay, bueno, dale, toma No, no Como el perrito especial Te la cambio por Esas cuatro ¿Estas cuatro? Calma No tirás con alguien que no te quiere Mamá te va a cuidar Bueno, dale, sí Toma Chao Ya estás con mami Serás muy feliz Y con tus otros amiguitos Está rota, pendeja Cuando el papá de tu amiga Trabajaba en una librería ¿Qué onda, amiga? ¿Y eso? Ah, mis nuevas cartonceras ¿Pero ayer tenías una nueva? Ay, no, me equivoqué ¿Y eso? Listo ¿Qué carajo? Ay, qué sueño ¿Qué sueño? ¿Qué sueño? ¿Y yo acá con una hoja gloria? Callate, ¿querés? Cuando no firmabas la autorización Nati, ¿hoy nos sentamos juntas en la excursión? ¿Qué excursión? La de hoy, la de la fábrica de chocolates ¿Era hoy? ¿No firmaste la autorización? Te vas a tener que quedar con mi viana, la preceptora Ay, no Bueno, chicos Acá me pueden ir dejando la autorización, ¿sí? ¿Qué hago? Falsificala Me estás jodiendo Mira lo que es la firma de mi vieja Bueno, entonces quédate acá ¿Te parece que están iguales? No Pero no se va a dar cuenta Perfecto, muchas gracias Bueno, ¿vamos? Sí Yo de Medray, enseñando con la poca paciencia que tengo Si tenés cinco manzanas de mierda Y le restás cinco manzanas de lorto ¿Cuántas te quedan? No sé, ma No sé restar No te enseñaron en el colegio O sea, yo soy tu maestra O sea, sí me enseñaron Pero no entendí Ok Ok Cinco Una manzana Dos manzanas Tres manzanas Cuatro manzanas Cinco manzanas No entiendo, ma Si son tus dedos Vos me estás cargando Es una forma de decir Perdón No sé No entiendo, ma Por ejemplo Es una cebolla, ¿no? Vamos a hacer que es una manzana Una, dos, tres, cuatro, cinco Si le restás Las cinco A las cinco ¿Cuántos te quedan? Y cero y una cebolla O sea, sí, pero no, sí Todos teníamos unas compañeras así Alguien que vaya, por favor, con Lucía Vos, Natalia, que sos la mía ¿Por qué, profe? ¿Qué pasó? No les puedo contar lo que le pasa a Lucía A ver, un poco de respeto Yo soy la mía Bueno, quiero hacer este juego Sobre ¿Qué le dejarías hacer a tu hijo o a tu hija? Primero ¿Edad para tener novio o novia? No me importa O sea, apartamos de la base Que no me importa Si te gusta alguien No sé, qué sé yo No me importa Hacer lo que quiera ¿Edad para tomar? Y creo que a los 12 Siento que a los 11 Sos muy boludo ¿Sabes qué? Yo lo traumaría con Si te zarpás tomando Vas a pasar vergüenza Y te van a hacer bullying El resto de tu vida Nah, joder O sea, la haría no la razón ¿Viste? Toda la huevada Hora de llegada a casa No sé, no me interesa la hora de llegada Solo que no oscurezca ¿Viste? Y que vuelva acompañada Y bueno, eso Dormir con amigos o amigas Esa Tengo, tío, rajala cabrón O sea, como que me incomodaría un toque Como dale, flaca media pila Estoy dejando que tu novio o novia Se venga, se queda a dormir Y vos me decas Oh No Tatuajes Tatuajes Uh, es que yo soy media jodida con el tema de los tatuajes Eh, yo creo que a los Diecisiete Diecisiete No, diecisiete y dieciocho Porque me da cosas que se arrepiente Ay, es tu cuerpo No me importa Perdón ¿Qué me hago problema? ¿Qué me importa? Drogas Depende de qué tipo de droga No O sea, depende Depende Si vos agarras y traes un kilo de crack acá Religión No me interesa O sea, pensá y hacé lo que se te cante Fiestas De una Bro Yo te llevo, yo te llevo No, sí, sí, sí Lo dejaría o la dejaría Pero bueno, nada Le diría que tenga cuidado y toda esa cosa Pues Está jodido Si no te cuidas Deportes No entiendo qué quiere decir deportes Deportes Sí Nada, mentira Calculo que si la dejaría hacer deportes Esa es la pregunta más estúpida Bueno, la vamos a reformular No sé Eh, sí Ay, yo a mis hijos les haría muchas actividades Hacer muchas actividades, viste Mucho deporte Movete, bro Nota del colegio Yo la resufrí con esta Eh, sí Dejaría que se saque lo que quiera Total Si Si te sacas mala nota Vas a volver a hacer el año vos A mí no me metas Piercing La verdad no me interesa Hacer lo que quieras Porque yo no lo voy a tener un agujero en la cara Así que Hacer lo que se te cante Bueno chicos, seguimos con las exposiciones orales, ¿sí? Ahora le toca al grupo B Que pasa el frente Amiga, ¿vos estudiaste? No, amiga No estudié literalmente nada Nada de nada No, a la noche agarré el libro Leí el primer reglón Y después me fui a dormir Estoy en bolas ¿Vos estudiaste? Sí, amiga Yo estudié Bueno, chicas Pueden empezar la exposición Bueno, la poesía es un modo que trabaja con las palabras de modo particular El poema no importa qué se dice, sino cómo se dice Bueno, yo voy a hablar de la vanguardia poética Los poetas comenzaron a buscar nuevas formas de expresión Entonces los movimientos de vanguardia Formados por poetas, escultores, cineastas Entre otros movimientos se encontraban el surrealismo, el cubiaísmo El futurismo, el ultraísmo, el deladismo, el creacionalismo, por ejemplo Muy bien, Carla ¿Qué? Le voy a mostrar qué hago en mi casa cuando estoy aburrida Número 1, canto ¡NATALIA! Bueno, che Número 2, me hago la elástica Esto no está bueno Número 3, veo películas románticas en Prime Video Natalia, yo también quiero usar la tele Si es que mi mamá no me molesta ¿Qué estás mirando? No, el verano en el que me enamoré A vos no te gustará a alguien, ¿no? ¿Qué? No, ma Está buenísima, yo ya voy con la temporada ¿Pero entonces te gusta a alguien o te gusta la serie? Me encanta la serie Te dejo el control Cuando veías una película pirata Cuando la que recién conocías te invitaba a su casa Ay, qué lindo es tu colita de pelo ¿Querés venir a mi casa? Eh... Yo tengo que preguntar a mi mamá Ok, cuando salimos le preguntas Ma, Martina me invitó a su casa ¿Puedo ir? Eh... Sí Sí, anda Basta, no, no Nena, es tu mamá Chao ¿Y si se quedaba? Chao, querida Espero que lo hayas pasado lindo ¿Cuántas veces te dije que me preguntes en la oreja? No, mano Cuando tenías mochila de carrito ¡Barradlo! Cambiaste de mochila Ya soy grande ¿Y vos seguís con la de carrito? ¿Qué? No Juego Juego gratis ¿Puedo jugar? Sí Pero mira que una vez que juegas al juego Vas a ver tu futuro Bueno ¿A qué edad te querés casar? A los 20 Tres personas del curso que te gusten No, no me gusta nadie a mí Bueno, Alejo, Tomás y Gonzalo ¿Gonzalo? Multimillonaria, pobre o recontra pobre Pero hijos, uno o cinco Feliz, hiperfeliz, recontra triste Empecemos Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Alejo tachado Un hijo tachado Feliz no No, está tachado Tomás tachado Te vas a casar con Gonzalo ¡Ay, por favor, no! Vas a estar con Gonzalo y no vas a ser multimillonaria Cinco hijos con Gonzalo Hiperfeliz no Vas a estar triste Bueno, para, todavía podés ser pobre o repobre Vas a ser repobre ¿Cuándo golpeas a tu hermano? ¿Pero qué te pasa? ¿Qué me empujas? ¡Ay! Fue sin querer ¡Voy a matar, pendeja! ¿Cuándo golpeas a tu mascota? ¡Ay, no! No, no, perdón 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 De los bolígrafos más raros Mirá que tengo ¿Qué? ¿Y eso? Está coordinado conmigo Mirá Ay, por favor No, y pará También me compré esta Mirá el huequito A ver ¡Ay! ¡Ay, mierda eso! Tenía el conejero Es genial Y este es el último que me compré Mirá ¡Ay, no! ¡Por favor! Bueno, gente Hoy voy a hacer un vestido conmigo A... ¿No? ¿No? Para ver Espero que a mí sea mejor Eh, voy a... Ah, no Voy a ir tranqui Tipo, voy a ir a almorzar Con alguien Tipo, muy tranqui Así que, bueno Nada Pero no sé qué ponerme Sí Tipo, había pensado ¿Esta tullera? Sí Ah, bueno ¿Esta tullera? Y ahora tendría que ver Con qué top No sé si se me ve todos los gestos O no Pero bueno El tema lo censuraré Bueno Una opción es con este top Tipo, es tranqui O sea No es tranqui Para ir a almorzar Pero no sé Si no es como que pienso Que si me pongo otra cosa Tipo, no No sé No sé Esto, espera A ver No No, bueno Bueno, esta es la primera opción Ahora voy a buscar la otra opción Porque ni siquiera tengo otra opción Pero bueno La voy a buscar Sí Si no, también tengo esta pollera Pero Tipo, esta es media como No, no No Esta En todo caso O sea, esta sería la opción Bueno Y si no tengo este short Tipo, que es como un blanco Pero No sé Es como que siempre que Tipo, no sé Ay, no sé Qué bueno No saber No, no, no Real no sé qué hacer Onda Esto con Esto con esto No sé Encima, tipo Tengo miedo de elegir algo Y que después en los comentarios Me digan No, te queda panito el otro Y yo como, uy Bueno Ya está No sé qué hacer Ok Bueno No sé No sé Voy a probarme de nuevo el otro Y ver con cuál me quedo Bueno Creo que me voy a poner esta Tipo, porque Estoy como más libre Ah O sea Este está todo bien Lo requeremos Pero No sé Siento que me crucifica La cotorra No, hablando en serio Tipo Además, no sé Siento como que el otro Es más Formar Nada más para salir a bailar No sé No sé Bueno Iré así Si ustedes me dicen en los comentarios Que me quedan mejor el otro Bueno Perdón La próxima O sea Yo los subo cinco días antes de salir Y sé qué ponerme Y bueno Zapatillas Estas Tipo Están en la mierda Pero Pasa que me olvidé Dos mías En la casa de mi amiga Y Tipo En una casa que tiene En la noma del duje Pelotuda Me las olvidé Y bueno Tengo estas Pero bueno Les pongo como un trapito Y que estas zafan Bueno Gente Así quedó No sabía si poner mi cinturón Pero bueno Siento que tipo va Que lo corta un toque No sé Ni idea Quizás estoy diciendo pelotudes Pero bueno Nada Eso Y ahora Tengo que arreglar Estas Estas mechas Y me tengo que Maquillar No Mentira No me voy a maquillar mucho O sea Me voy a poner algo muy tranqui Y nada Eso Gente gracias por quedarte hasta el final La verdad que soy muy indecisa Y es tu ayuda Así que si vos sos una persona indecisa Hazme un puto conmigo Corre Bueno Hacer estos videos no te ayudan Absolutamente nada Porque me acabo de cambiar Terminé de ver el video Y dije Soy una pelotuda Me voy a poner el blanco Listo No me voy a poner el blanco Voy a comer y me quedan tipo Pero bueno No importa No importa Gente chau Y el día de ahora Le vamos a hacer una pequeña broma A la cholita Si ustedes saben Esto es el peor miedo de la chol Unos huevos que chillan Ah no me creas que le tiene miedo a esto Como la chol le va a tener miedo A algo tan sencillo Así que ahora le voy a decir Que vamos a hacer una receta Y en medio de los huevos originales Le voy a poner esto A ver cual es su reacción A la hora que le diga yo Que parta un huevo Para nuestra receta Necesitamos huevos Chile verde Y tomate Le vamos a quitar los huevos A mi mamá Ay niños Ustedes como siempre Déganme Gracias mi amor Vaya gente Le echamos el aceite Encima de la pitura Partimos los huevos Miren Agarramos un huevo Y hacemos esto Vaya cholete Según usted Agárrelo y lo prieta ¿Qué? Eche el huevo Eche el huevo chul Ahora les voy a enseñar A hacer un budín casero Partimos el pan Necesitamos leche Me encanta la lechita Le echamos una tazada de azúcar A la leche Y deshacemos Le agregamos vainilla Mezclamos Y dos guineos Luego deshacemos Media tazada de azúcar A fuego lento Echamos el azúcar derretida Al recipiente Partimos el guineo Adornamos Adornamos Luego lo metemos Al horno Por 40 minutos A 200 grados Después de sacarlo Del horno Le damos vuelta Está bien no Apurate papá Vámonos Vámonos Deténgase Allá viene corriendo Que bruto Papá ¿Por qué frenaste? Ah porque no todo el tiempo Puedes ir molestando A las personas Y así como te metiste En el problema Tienes que aprender A salir de él Ah con que vos fuiste Marciano ¿Por qué? Eso es así Para el freno Así me Ahora les voy a enseñar A hacer Coca-Cola De gelatina Necesitamos Una Coca-Cola Y una cola champán Necesitamos Gelatina sin sabor Mucha gelatina Para que nuestras sodas Queden bien duras Echamos las gaseosas A herver Luego de que herve Apagamos el fuego Le echamos la gelatina Sin sabor Y revolvemos Luego que se enfría Le echamos a la botella Ahora las metemos A la refri Por toda la noche Después de que pasaron En la refri Toda la noche Las abrimos Y ahí le ponen A viñeta Y les quedaría De esta manera Yo hice una Coca-Cola Pero la Coca-Cola Le metí de otra marca A la gelatina Y me quedó Un poco despolvoreada Pero de sabor Sabe igual que una Coca Ahora les vamos a enseñar A hacer Un cuadril frito Primero Necesitamos un cuadril Hola Yo soy cuadril Y ahora necesitamos Otro cuadril Cebolla Y la salsa negra Mostaza Consomé de pollo Limones Ajo mix Ajo mix Y está muy bueno ahora les voy a enseñar a hacer un coctel de concha lavamos las conchas después de eso abrimos la concha hay quienes tienen la experiencia de abrirlo bien con todo pero yo lo voy a abrir con delicadeza porque es mi primera vez abrimos la concha no hay nada mejor que comer concha cruda porque cruda con limoncito y todo lo demás es buenísima vaya gente se van a encontrar con conchas peludas y una sin pelo vaya gente ustedes tienen que raspar bien la concha porque hay unas conchas que están bien duras limón y salsa inglesa bueno gente después probamos la concha tenemos que probar cruda la concha porque así es mejor la probamos y la chupamos que rico ahora les voy a enseñar a hacer un kepita árabe le echamos hummus queso lechuga un kebab de cordero pepino tomate cebolla morada y salsa blanca gente si ustedes quieren probar esta delicia en el salvador solo pongan en el weiss kebab y ahí les va a mandar la ubicación ahora vamos a comer piernas de rana bueno gente el día de ahora nos fuimos a un restaurante donde venden ranas empanizadas oye gente la rana cuando está viva se mira así llegamos al lugar y no nos esperamos mucho y pedimos nuestra rana empanizada y la rana empanizada luce así después de todo eso llegó el momento de probarla con mi esposa bueno gente y después de esto mi hermano se quiso someter a probarla y le dimos de probar a la pequeña Chol a ver que opinión tenía pero al parecer no le gustó mucho ¿cómo judy? ¿cómo? ¿cómo? venme de acá no me da la mano que te va a caer todo y a ver ¿quién es el papá? es el príncipe de todo ¿cómo? es el príncipe de todo ah pues no judy si es el príncipe de Italia dígale que venga mamá cuando se va el agua mamá se está yendo el agua rápido hijo hay que llenar las cubetas una eternidad más tarde aquí ponela hijo mamá ¿puedo agarrar agua para lavar esta taza? no el agua la agarramos para otra cosa no para eso mamá ¿puedo agarrar agua para bañarme? no mamá ¿puedo agarrar agua para cepillarme? ya te dije que no ¿y entonces para qué agarramos agua? y el gran misterio ¿para qué usarán el agua nuestras madres? otro día otra maldición vamos a ver me gusta eso no es una maldición buenos días cariño buenos días mami ay que fea no sé por qué no se mata ya ¿qué? no dije nada cariño ay ya sé por qué su padre nos dejó ¿qué me dijo? amiguis ¿te pasa algo? nada solo estoy cansada ay por eso la engaño al novio no sé conmigo ¿qué? yo no dije nada maestro ¿cuál era la 37? ay está bruta otra vez cuatro ali cuatro dios con razón su padre la dejó y se me olvidó por favor por favor que no sea gusto ya no lo soporto mierda ¿serio? bueno estaré bien si no comí algo asqueroso ¿qué es eso? vodka son las ocho de la mañana ali ¿qué te pasa? ¿estás bien? no quiero hablar de eso ¿por qué hueles alcohol? pues... hola mía dame un break voy para el baño con julia ok eso es pescado ¿por qué comería pescado con julia en el baño? ali ¿estás bien? no quiero hablar de eso ¿qué? ¿cómo día? dime hermanito ¿cómo voy a gastar 25 millones de palabras en un día? es que si te decía la verdad no lo ibas a coger pues claro que no nena ¿qué haces? como ves estoy tratando de gastar mis 25 millones de palabras pues ya estás muerta no sabes ni leer ¿qué? ali se las tienes que regresar ¿cómo voy a hacer eso? no las quiero coger de vuelta pues tú coge a tu hermanito y le partes su pu... ali te quedan 5 minutos ya verás de 100 eso significa que soy primera ¿no? eso significa que eres última ¿qué? pero no entiendo ¿cómo puedo ser última? la gente me ama me adora nena la gente no te ama te tiene miedo porque eres una bicha es verdad ¿será que me puedo sentar ahí? estamos esperando a alguien mejor para que se siente si no hay más nadie julia ¿me puedes prestar un lápiz? no tengo más lápices lo siento si tienes un montón ahí esto es una mierda ni siquiera esto tiene sentido nena no digas eso ¿por qué? cada vez que dices eso te cambian la puntuación estúpida mía ali mira se cambió ¿qué cosa? la maldición estúpida oh gritar cuando alguien me diga una mentira ¿pero por qué tengo que gritar? rawr qué bella ok ese ha sido un momento más humilde de mi vida ay Grinch como que no me está gustando esta maldición cariño voy para el supermercado a comprar leche ¿por qué abres la boca tan grande? me estaba preparando para gritar ¿y por qué tú vas a gritar? porque 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 vi una araña y pues iba a gritar hola mejor amiga ay perdón te asusté me estás engañando no te acerques nena ¿por qué tanto show? que dijiste que yo era tu mejor amiga y en la maldición dice que si yo grito es mentira oh ¿así quién es tu mejor amiga? la verdad es julia lo siento ¿julia? sí ¡julia me empoca! ¿quién empezó? fue julia maestra está bien te creo ¡ali bella! accidentalmente me tomé mi propio meow ¿y el grito? ¿dónde está? si fueras un poco amable ¿cómo voy a hacer eso Marisol? todo el mundo en la escuela me odia critico a todo el mundo o sea solo dime algo lindo a ti decirte algo lindo a ti bueno huele feo no te sabes vestir y no eres muy inteligente ¿me estás diciendo bruta? es negativo 7 negativo 7 muchas gracias Ali de nada ¿por qué te tapas la nariz? huele un poco feo dame te ayudo con eso ¿cuál es tu problema? le estaba ayudando Ali a detención ¿qué es esto? feliz cumpleaños Ali felicidades a mi cariño te tengo una sorpresa ¿qué abuela? me tienes que prometer que nadie los va a tocar sí abuela te lo prometo ok toma qué buen chiste ¿y el iPhone 15? ¿qué es un iPhone? dile gracias a tu abuela gracias Abu están un poquito abiertos ¿no? cómetelo malagradecida ok ok Ali cuidado ¿eso se acaba de prender en fuego? qué mierda esto me dio super poder no puede ser ok vamos a intentar otra vez labiosa no funciona labiosa estúpida ay Ali ¿por qué el cuarto está en llamas? ma dígame la verdad ¿quién prendió el cuarto en fuego? ma fue Ali está loca yo no fui ok el resto como que no fue una buena idea así que vamos con azul hey vagabundo vagabundo su abuela pero oh es el rey hola tengo un negocio sí acepto siempre he querido un sugar daddy ¿qué? ¿qué? no no nada mi hija no acepta ninguno de sus pretendientes y sé que eres muy popular entre haciendo bebés con las y los jóvenes no 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 eso es mentira yo soy un hombre puro y cristiano yo nada de eso te pagará y vivirás en el reino sí todo para el plata primero te vestiremos no 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 nada de tocar mi ropa si no me quiere así no me quiere uy eso es una chaqueta Gucci llámenla hola soy Amanda tú eres el príncipe de no 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 equivocada bebé de princesa princesa equivocada princesa ¿quién eres entonces? tal vez el amor de tu vida chiquita no no ¿saben qué? adiós ¿a dónde vas? está guapa pero no se ríe de mis chistes le gusta crepúsculo y perrear está bien el trato sigue en pie mamá ya tengo cuatro ¿puedo salir a jugar? no no puedes hasta que tenga ocho años ¿pero por qué? se está tardando mucho ya te dije hay monstruos afuera ¿como tú? ya me dijiste hija ahora sí tengo ocho ¿puedo ir a salir? no no puede ¿pero por qué? todavía está el virus hasta que tengas quince años ¿qué hace? pues voy para afuera ya tengo quince no no puedes ay ya ya han pasado como seis años ¿qué? ¿te quieres morir? pues no estaría tan mal ¿qué es eso? la gente se está convirtiendo ¡dame eso! ¿qué has? toma mami te traje agua para ti gracias cariño ¿qué tiene? ahora sí ¿qué mierda un zombi? mamá te dije que recogiera el cu... loca ¿qué diablo te pasa? esa era mi mai pero era un zombi pero era mi ma... ¿me perdonas? está bien te perdono ¿puedes prender la televisión por lo menos? atención estamos en una pandemia de zombi pero mañana hay escuela ¿qué? dijeron que si no llegan cinco minutos nos podemos ir no pues sí es que no entiendo quién va a venir a trabajar con una pandemia de zombi buenos días estudiantes perdón por la tardanza la primera regla es no tener contacto físico ¡qué diablo! policía ¿te puedo ayudar? sí vengo a buscar a una tal Ali yo no fui fue... ¡ah! mira rosito negro rosito negro rosito negro ¿quién le dio caso otra vez a esta? bueno cariño hoy te toca elegir pero por favor por favor elige con cuidado ¿cómo así? pues no elija el... ¡elija el negro! no estúpido ahora el que se enamore de ti se va a morir por tu culpa pero ma eso no me lo dijiste si me dejaras de terminar de hablar por primera vez en tu vida a lo mejor no te pasaría sí Joshua ¿quieres jugar? sí quiero jugar ok yo soy la princesa y tú eres el príncipe y nos vamos a casar yo siempre me he querido casar contigo eso es lo pretendiendo en un juego ¿ok? se murió Joshua ¿por qué Joshua está en el piso? creo que se durmió dime la verdad ¿qué estaban haciendo? estábamos jugando a casarnos y se cayó no estúpida se enamoró de ti eso te pasa por puerco hola soy nueva me llamo Julia hola ¿cómo te llamas? yo me llamo Ali ¿quieres ser mi amiga? sí podemos ser amigas no olvídalo tienes un corazón negro estás loca después me enamoró de ti y me muero ¿y tú por qué te enamorarías de mí? no mi amor es que ya yo soy rica llorando pero rica no porque todavía no tengo dinero en el banco ah no este sí me salió leal no mira niña ¿qué pasó amiguis? todos me las pegan todos y este no este me va a dejar pobre a mí pobre mira tú no has hablado con ninguna chica hoy una amiguita una prima no ¿no? ¿pa' qué yo quiero hablar con nenas anyways? ay yo sí ¿qué te haces pensando Luis? no es lo que piensas bueno si estás pensando que soy gay pues sí y recuerden que los piratas solo debemos cumplir con un propósito cazar a todas las sirenas ya lo sabemos papá esa es mi pequeña pirata saldremos hoy en busca del tesoro ¿el tesoro? ahí está son muchas joyas sí son demasiadas aún falta vamos chicos sí señor hija tú te quedarás haciendo guardia ¿eh? yo quiero ir a la misión te quedarás en el barco velando las joyas tranquila volveremos pronto de acuerdo ¿por qué no puedo ir a la misión con ellos si soy bastante fuerte? soy más fuerte que mi primo Agus y soy muy buena con la espada en cambio me ponen a velar esas tontas joyas ¿qué es ese ruido? ¿hay alguien ahí? qué tontas soy toda la tripulación salió deben ser las olas las joyas demonios Ali hoy es el día de preguntas ¿no estás preocupada? ¿y por qué voy a estar preocupada de eso? porque si obtienes una pregunta mal te vas a morir ajá ok ¿por qué voy a estar preocupada de eso? necesitas un psicólogo ¿qué color es la grama? obvio amarilla te lo dije Julia dime ¿qué color de ropa interior lo usa Julia? Julia no usa ropa interior nena ¿pero por qué tú gritas eso? lo dije muy muy alto ¿verdad? miren Julia no usa ropa interior ups te voy a matar ¿cuánto es 8 más 8? 5 ¿qué pasó? Julia respondió una pregunta mal y lo mataron eso no nos va a pasar a nosotros espero lo tenemos ¿cuántos hermanos tengo? 3 wow estás contestando todas las preguntas bien lo sé y solamente me quedan 2 y yo pensando que te querías morir ya te iba a enviar para el psicólogo solamente me quedan 2 bueno en esta la voy a sacar mal ¿cuál es mi segundo nombre? esta no la puedo sacar mal yo quiero saber cuál es mi segundo nombre